Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya los saludo el día de hoy a sábado 13 de junio del año 2020. Y bueno, pues hoy toca hablar acerca de un tema bien interesante que son los datos personales. ¿Y qué es la protección de datos personales? Estoy seguro que el tema de hoy lo tratamos el día a día. Compartimos datos personales, información personal, incluso información sensible, que ahorita les voy a platicar qué es. Y bueno, sin más, quédense en este video para que les platique de manera muy rápida y muy sucinta de qué se trata este interesante tema. No sin antes decirles e invitarles a que se suscriban a este canal, a que le puedan dar like. Y si no les gusta, pues bueno, denle dislike también, no pasa nada. Y que si les gustó, entonces lo compartan para poder hacer difusión y que podamos armar diálogo también, que eso es lo más interesante en el derecho. Y bueno, sin más, les quiero platicar que la protección de datos personales tiene que ver con el derecho a la intimidad y con el derecho a la seguridad de nuestros elementos que nos identifican como personas físicas o también como personas jurídicas. Y esto, como se estarán imaginando, tiene que ver con un derecho humano y de hecho es un derecho humano. El derecho a la privacidad y el derecho al tratamiento de datos personales y a que se les proteja es un derecho universal, fundamental, un derecho humano reconocido en el artículo sexto y el artículo dieciséis constitucional, pero también en diversos tratados internacionales y en normas de carácter internacional en otros países asimismo. Miren, por ejemplo, hay un reglamento de protección de datos personales de la Unión Europea y hay otras disposiciones también en los Estados Unidos. Y se los comento porque cuando nosotros hacemos negociaciones internacionales, incluso cuando descargamos una aplicación móvil o una red social, lo que hacemos es transmitir información como datos personales y la verdad de las cosas, lo primero que les quiero decir es que somos dueños de esa información o de esos datos personales. En primer lugar, ¿qué es un dato personal? Miren, dato personal se refiere a cualquier información concerniente a una persona física o a una persona moral. Y fíjense, cualquier información concerniente o inherente a cualquier tipo de persona física o jurídica, persona moral. Recordemos que la Corte ha reconocido que los derechos humanos le son aplicables a las personas jurídicas, o sea, empresas, sindicatos e incluso hasta el gobierno podría eventualmente ser, pero no todos los derechos humanos le son compatibles a las personas jurídicas. Por lo tanto, en materia de protección de datos personales, habrá datos personales que no son susceptibles de protección, ni siquiera de imputación a favor de una persona jurídica, como por ejemplo la creencia religiosa, como por ejemplo el derecho a respetarle su libertad de asociación religiosa, en fin, o su tipo de sangre, o por ejemplo, hay derechos humanos que no son compatibles con personas jurídicas, pero en datos personales hay unos que sí son susceptibles de protección en tratándose de personas morales o personas jurídicas. Por ejemplo, su domicilio, por ejemplo, su información fiscal, por ejemplo, alguna información financiera, también tiene que ver con la protección de datos personales. Ahora bien, eso es un dato personal, eso es un dato personal que es inherente o concerniente a cualquier elemento atribuible a una persona individualizada, sea física o sea jurídica. Y estas personas, en atención a la protección de datos, tienen que ver con diversos derechos que son los famosos derechos ARCO. Es decir, las personas en atención a la protección de datos personales tienen diversos derechos, que son los famosos derechos ARCO, que es derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición. Bueno, siempre les digo una cosa, siempre cuando estoy dando mis clases o, por ejemplo, cuando estoy hablando con un cliente, por alguna razón siempre olvido los derechos ARCO, ahora sí los pude decir correctamente. La verdad es que siempre me ha costado trabajo eso. Los datos personales tienen una subespecie que se llaman datos sensibles, que están específicamente enumerados en la ley. Y esos datos sensibles son información más delicada, que la finalidad es que si se llegaren a divulgar esos datos sensibles, podría acarrear algún tipo de discriminación o vulneración en la esfera personal de cada persona en concreto. Por ejemplo, orientación sexual, creencia religiosa, opiniones filosóficas inclusive, por ejemplo, el historial médico, tipo de sangre, todo este tipo de elementos, que si se da una divulgación indebida sin el consentimiento del interesado, pues la verdad es que podría acarrearse una eventual discriminación en contra o en perjuicio de esa persona. Por eso entonces tenemos datos personales, como ya les comenté hace rato, de domicilio, nombre, teléfono, por ejemplo, y tenemos una subespecie que se llama datos sensibles, como los que las acabo de comentar, como tipo de sangre, creencias religiosas, preferencia sexual, en fin, están enumeradas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Y bien, hay otro tema importante relativo a esto, que es el aviso de privacidad. ¿Qué es el aviso de privacidad? Es un documento, y recordemos que documento, en la teoría procesal, es todo aquello que representa una idea. Pero aquí documento lo debemos de entender como la manifestación o expresión del poseedor de datos personales en favor del que los va a proporcionar en donde le indiquemos para qué vamos a recabar sus datos personales y en qué los vamos a utilizar. Y eso estará plasmado en un documento físico, electrónico o de cualquier otra característica establece la ley. Es decir, cuando yo recabo datos personales, el aviso de privacidad dirá ¿Cómo los voy a recabar y para qué los voy a utilizar? ¿Qué finalidad tendrá? Eso es un aviso de privacidad. La ley establece aristas y sanciones para aquellos que no cumplan con estas obligaciones en concreto. Entonces, hay un principio también muy importante que establece que todo tratamiento de datos personales tiene que ver con el consentimiento del titular de los mismos. Si no hay consentimiento del titular de derechos de datos personales, no se pueden transmitir a terceras personas. Claro, esta norma admite excepciones, que es en el caso de orden público, en el caso de seguridad nacional y en el caso de derechos de terceros. Esas serán las excepciones para cuando una persona estará facultado para transmitir datos personales a un tercero. Entonces, esto lo debemos de interpretar como una restricción constitucional al derecho humano a la protección de datos personales y a la privacidad. Por ejemplo, imaginemos que una autoridad como la Comisión Nacional Bancaria de Valores le hace un requerimiento en sus facultades de fiscalización a alguna institución financiera. Entonces, definitivamente tiene que transmitir datos personales, aunque el titular no lo consienta. ¿Por qué? Porque es una restricción a ese derecho humano. No me voy a meter tanto a fondo, pero quiero que entiendan que la regla general es que toda persona debe consentir la transmisión de sus datos personales. Pero cuando entren mandamientos de autoridad por razón de orden público, de seguridad nacional o de derechos de terceros, es posible que sin consentimiento del titular se transmitan los datos personales. Miren, les puedo yo decir que esto está más cerca de nosotros que de lo que pensamos. Cada vez que ustedes comparten información con Google, con YouTube, con Facebook, con WhatsApp, con Instagram, con Twitter, por ejemplo, la realidad es que un solo dueño maneja muchas de esas redes sociales, como lo sabemos, y transmitimos qué nos gusta, qué no nos gusta, nombre, dirección, localización, GPS, en fin. Y muy rara vez nosotros leemos los términos y condiciones que, entre otras cosas, contienen datos de privacidad y para qué van a utilizar esos datos que les estamos transmitiendo a las redes sociales. Y les quiero decir una cosa, cuando un producto es gratuito es porque la mercancía eres tú mismo, como es el caso de las redes sociales. Estas empresas se caracterizan por negociar con la información personal que tú consientes transmitir cada vez que utilizas una aplicación móvil. Por ejemplo, estuvo muy de moda la aplicación del FaceApp que hacía que tu rostro se envejentara y te dijera cómo te vas a ver cuando seas un anciano. Y, en fin, pues el chiste es que estas aplicaciones ya tienen tu rostro perfectamente identificado. Identificadores biométricos de huella digital, todo esto es información sensible y datos personales que son susceptibles de protección, pero que si tú consientes cuando bajas la aplicación, pues le estás dando prácticamente todos los derechos de uso y de transmisión a estas aplicaciones. Por ejemplo, también Mercado Pago, PayPal, por ejemplo, son instituciones privadas, son empresas privadas que utilizan datos personales con distintos fines, principalmente de mercado o de comercio. Entonces, es muy importante que leamos los términos y condiciones de este tipo de aplicaciones, sobre todo cuando hay dinero de por medio. Por ejemplo, cuando es una aplicación para hacer transferencias electrónicas, cuando compramos por medio de PayPal o de Mercado Pago, será importante que leamos qué van a hacer con nuestros datos transaccionales estas empresas. Por ahí hay motivos de ilicitud. También sabemos que los datos personales, en cualquier momento, por los derechos ARCO, que son, esta vez, si no me voy a equivocar, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición, los datos personales que posee una determinada persona o empresa no son perpetuos. Sin embargo, hay aplicaciones que ilícitamente establecen la perpetuidad de los datos personales que les brindamos. Y es importante que ustedes sepan que esto es ilícito y no es algo muy seguro, porque, desgraciadamente, estas empresas suelen estar en otros países en ocasiones o son empresas inidentificables. Es decir, que nunca las podemos localizar, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con la protección de los datos personales y tener en cuenta que en México se cuenta con una institución que protege, que es un organismo constitucionalmente autónomo, y hay una ley federal de datos personales, y que los estados pueden legislar en esta materia porque es una facultad coincidente entre la federación y los estados. Ya dijimos entonces, a manera de resumen, que es el derecho humano a la protección de datos personales y la privacidad. Asimismo, también ya traté lo que es el dato personal, el dato sensible, los derechos ARCO, sus limitaciones en razón de orden público, en razón de seguridad nacional o de derechos de terceros. Y por último, fíjense que estuve buscando criterios de colegiados y criterios de la Corte, y me encontré con dos en específico que les voy a dejar aquí abajo en la caja de comentarios. Les voy a leer literal lo que dicen. El primero establece datos personales y derecho a la privacidad en atención a servidores públicos, por ejemplo. Miren lo que dice. Las expresiones críticas, severas, provocativas, chocantes, que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes, o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa, no deben ser consideradas un comportamiento abusivo por parte de usuarios de la red. Este criterio está hablando de redes sociales, fíjense. En atención al derecho humano a la libertad de expresión. Y el siguiente sí es de servidores públicos y establece que el derecho al acceso a la información debe prevalecer sobre el derecho a la privacidad de los servidores públicos. Es decir, que cuando un servidor público te bloquea de alguna red social, debe prevalecer el acceso a la información que llegare a eventualmente a considerarse como pública, que es la que publica este servidor precisamente, debe prevalecer ese derecho sobre el hecho de su privacidad como servidor público. Por lo tanto, si ustedes escucharon hace poco la noticia que la Corte había declarado como ilícito que los servidores públicos bloqueen a los usuarios, aquí está el motivo. Es porque le da superioridad en jerarquía el acceso a la información que se considere como pública sobre el derecho a la privacidad del servidor público. Es un estudio de ponderación de derechos que hace nuestro Tribunal Constitucional. Y es así como llego al final de este video. Fíjense qué temas tan interesantes que trastoca hasta la esfera de redes sociales, de servidores públicos y el derecho a su privacidad, que bueno, se ve trastocada tras dedicarse a la vida pública y política de algún país. En concreto, en específico de México, relativo a este criterio que estamos leyendo aquí. Y bueno, pues es todo lo que les quería decir. Espero que les haya gustado el tema. Da para mucho. Hay delitos en materia de protección de datos. El universo se divide en dos. En particulares, que es la ley de particulares en materia de protección de datos personales. Y hay otra de sujetos obligados que habla de servidores públicos. Y hay una ley aquí en la Ciudad de México de sujetos obligados, que son servidores públicos, de obligados a proteger datos personales. Y bueno, sin más, les voy a dejar aquí abajo mis redes sociales. Me pueden contactar cuando ustedes gusten. Y pues muchas gracias. Nos estamos viendo en otro video más.